...de Canal 13 de San Juan, en el Centro Cívico, segundo piso en el Ministerio de Educación, donde se va a llevar a cabo una nueva reunión paritaria a docentes. Estamos con el Secretario General de AMED, Daniel Viltiló. Buenas tardes. ¿Qué expectativas se llegan a este nuevo encuentro con el Estado Provincial? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar traemos la consulta que hemos realizado a todos los docentes, a la mayor cantidad que hemos podido, y la misma es negativa, no aceptan ninguna de las dos propuestas. Con eso venimos, para charlar con el gobierno, a ver si puede mejorar la posición de ellos con respecto a los montos que nos han dado de incremento. ¿Tienen alguna contrapropuesta a ustedes? ¿Alguna manera de efectividad? ¿Se ha conocido un 13,2% de inflación es alentador, digamos, en cuanto a que haya achicado por lo menos ese porcentaje? Sí, es alentador. Lo que pasa es que vamos por debajo de todo el porcentaje acumulado de inflación, el 25,1% de diciembre más el 20,06 de enero, todo ese porcentaje que un 46,06 o 46,06, vamos detrás. O sea que todo este proceso inflacionario al salario del docente de la provincia de San Juan y creo que de todo el país, ha perdido su poder adquisitivo un 46%. ¿Las novedades de la reunión nacional han tenido? Por supuesto, han salido, la oferta que le hacen es un salario de bolsillo para todos los docentes del país de 325.000 pesos. No la han aceptado, la semana que viene se reúnen los gremios nacionales para acordar medidas, diferentes medidas, como también nosotros seguramente que le iremos aplicando, que no son medidas de acción directa, pero no de paro, sino visibilizar la situación que está viviendo el docente con un salario tan bajo. Aún así, con este piso que se está manejando a nivel nacional en San Juan, no se llega con la propuesta que se ha hecho. No, no, no llegamos. Y no llegamos y tememos otro problema que podemos tener acá con la edad del gobierno de ese G33, de esa suma en negro.